Jajaja Un Tichi Vitochi Jajaja Jajaja ¿Estás grabando? Jajaja 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 1,2,3,4 ¡Vamos señoras y señores de Guachiringas con el grupo ¡Adiós! ¿Sabes que hora es? Es la hora de gorrear Con el gorron de los artistas 1,2,3 1,2,3 El Guachiringas al aire ¿Qué tu verga? ¿Qué comieron? ¿Qué comieron? Jajaja Gorditas Señoras y señores vamos con un popurrí Un mix del Guachiringas ¿Sale? Comenzamos 1,2,3, go ¡Adiós! Que se siente ser feliz Solamente cuando tomas No llenar ese vacío Porque únicamente es mío Porque únicamente es mío Por eso es que te abandonan Es que siempre ha sido así En Guachiringas Lo que quiero lo consigo En tu nombre es mi copa Porque hoy dormí con otra Y tú soñarás conmigo ¡Mezclando! Cuando me muera Cuando me muera Como te agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas te mezclan Porque se quiere morir Porque se quiere morir Me de una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches Cuando agarro la botella Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar El sol ya estaba cayendo Cuando me diste tus besos Cuando me diste tu cuerpo Cuando me diste tu amor Y ahora ya no te acuerdas Se te borró de la mente Que en este pasto tan verde La ropa nos estorbó Empecé a besarte los labios Y hacerte caricia Después un botón Y el otro botón Y nos quitamos la ropa en segundos Y entre mariposas y flores hermosas Yo te hice el amor Ahora dices que ya no te acuerdas Si no me conoces No sabes quién soy Pues yo soy tu bestia chiquita Aquel que en el campo Tenía su escuelita Y amarte un señor No Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste De mis brazos Con el amanecer Con el amanecer Me cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma de vestir Que ayer Adorabas Con tu sonreír Que no me mandes decir Que no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme A ver Inventame ¡Vale! ¡La ultima! ¡Vámonos! Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me ilusioné indebidamente De haber sabido No te metías en mi mente Mi corazón Mi corazón No resistió Tanta tristeza Hasta lloró Se marchitó De tanta pena Juro por Dios Juro por Dios Que me sirvió de experiencia ¡Gracias! ¡Que va el Ritmi! Señoras y señores Para los Almirantes ¿De Sinaloa? ¿Cuáles son las redes sociales? Grupo Almirante por todos lados En Facebook, en Instagram Estamos también ahí en Youtube Como Grupo Almirante Este es el más velador El más afeminado o determinado Despíase de sus fans Despíase de sus fans Que... Mucho gusto Te ganaste de sorpresa No te agarre nada No pues muchas gracias por Por estar en la transmisión ¿Ya te habían entrevistado? ¿Te habían entrevistado o qué? Si güey, es la primera vez Siempre, ya gorriándolos Ya van a pegar Muchas gracias A Miami, a Guatemala Toda la gente de allá de... Denver, California El Topos Christy Mi gente muchas gracias por haber escuchado Grupo Almirante Con el grupo de Machiringas Muchísimas gracias mi gente Gracias por apoyar nuestra música Y muchas gracias Señores y señores si les gustó el Ritmi Síganme en todas sus redes sociales Y hacen Machiringas Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!